Vine a hablar con el presidente justamente para confirmarle que ya está firmado un precontrato con la empresa Pfizer y que próximamente vamos a estar también teniendo los libros. ¿Un millón de dosis, ministro? Un millón. ¿Por cuánto ministro está un millón de dosis? Por acuerdo de confidencialidad no se puede decir todavía los monos. Ministro, para una precisión, ministro, al decir precontrato, ¿qué implica? Ya está todo firmado y firmamos el contrato final en los primeros días de junio. ¿Esto cuando se paga una prima o ya se pagó la prima y luego? No hay ninguna prima. Son temas documentales nada más. Bueno, una...